Para mi hermano es recibir ese perdón de Dios que solamente pudo ser pagado en la cruz de Calvario, ¿verdad? Y yo creo que Dios fue al enviar a su Hijo a morir por nosotros, nos regaló algo muy bello. Y qué lindo es saber que Jesús pagó un precio por nosotros y ahí mismo Él, estando en la cruz, pues nos pudo perdonar, ¿verdad? Todos nuestros pecados y qué lindo es saber que en medio de todos nosotros como pecadores lo que nos decíamos era pues el infierno, ¿verdad? Pero Dios nos amó de tal manera que también nos ha dado ese perdón, hermano. Y ¿sabes lo lindo que es el ser perdonado? Es que también ese pecado, ese perdón que Dios nos dio es para siempre. Y Él dice que Él no se acuerda más de cada uno de nuestros pecados, como dice la palabra de nuestro Dios. En Miquea 7, capítulo 7, versículo 18 al 20, dice que Él, que Dios como Tú, dice que perdona nuestras maldades, que echas en el fondo del mar todos nuestros pecados, hermano. Y el saber eso trae un bolso y una alegría en el corazón de saber que hemos sido perdonados y amados por nuestro Dios, hermano. Para mí significa cuando Cristo llega a tu corazón y Él es quien sana todas las heridas y todos los temores y pecados que nosotros podemos tener. Él es quien libera, por ejemplo, en mi vida, cuando Dios vino en mi corazón, Él enterró todos esos pecados, todo ese pasado, lo enterró en el fondo del mar. Y es ahí cuando yo sentí la libertad de pecado. Y por eso puedo decir que ahora soy libre. Y la verdad que solo con Él podemos obtener esa libertad, porque hay personas que pueden estar libres en el mundo, pero con esos pecados siempre están presas. Y solo Él puede darles la libertad de pecado, la libertad de la vida eterna, que solo Él puede dar.